Ariana Grande, Selena Gomez, Taylor Swift y Justin Bieber brillaron en los Grammys 2017, pero por su ausencia. TV Hollywood es presentado por T-Mobile, llévate todo ilimitado, ahora con impuestos y cargos incluidos. A pesar de que varios artistas del momento estaban nominados en múltiples categorías, optaron por no ir a la máxima premiación de la música. Mientras que cantantes de alto calibre como Adele, Beyoncé, Lady Gaga, entre otros, hicieron historia en los Grammys 2017, no cabe duda que faltaron más caras famosas en la audiencia. Probablemente una de las desilusiones más grandes que nos llevamos fue quedarnos con las ganas de ver desfilar a Selena Gomez en la alfombra roja prendida de la mano de su nuevo galán The Weeknd. La ex chica Disney ni siquiera llegó al evento para echarle porras al Starboy mientras este se presentaba con Daft Punk. Entendemos que este año no estuvo nominada, pero en entregas anteriores ha asistido simplemente para pasársela bien entre sus colegas del medio. Queda por verse si la popular pareja asistirá a algún otro after party. Bueno, otro que no dijo presente fue Justin Bieber. El cantante canadiense decidió no hacer una aparición en la ceremonia ni por contar con cuatro nominaciones a la codiciada estatuilla. Debido a que en las categorías a las que era aspirante, el controvertido artista tenía como contrincantes a Adele, Beyoncé y Drake, quizás pensó que no iba a ganar. Y dicho y hecho. Sin embargo, a donde varios portales aseguran que el Bieber sí asistiría sería al after party de los Grammys. Por su parte Ariana Grande también era aspirante a dos Grammys, pero no llegó a la gala. Los Ariana se quedaron con la finta de que su ídolo sí asistiría al evento, pues en su Instagram agradeció a la Academia de la Grabación por sus nominaciones. No obstante, a comparación de los dos artistas que acabamos de mencionar, parece ser que R.E. tenía muy buena excusa. Resulta que la nueva gira de Grande comienza el martes 14 de febrero y lo más seguro es que la joven cantante le sigue poniendo los últimos detallitos. Así que te damos una chance Ariana. Taylor Swift esta vez no fue parte de los momentos más comentados de los Grammys ya que al no contar con ninguna nominación no se dejó ver. Pero de igual manera donde puede que sí llegue la célebre rubia es al after party. Por último, el rapero Drake no asistió a la premiación pese a que estaba nominado en ocho categorías. Trezzy logró aumentar dos estatuillas doradas a su amplia colección, pero no los recibió en persona. Sin embargo, el cantante canadiense también contaba con una buena excusa pues tenía una presentación en Inglaterra. Nos quedamos con las ganas de ver las reacciones de sus exes, Rihanna y de Jennifer Lopez quienes sí llegaron y hasta bailaron. Pero ahora es el turno de ustedes con quien se quedaron de las ganas de ver en los Grammys 2017. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram o también pueden dejar sus comentarios aquí debajo. Eso sí, no dejen de ver los siete momentos más impactantes de los Grammys 2017 oprimiendo a la izquierda. TV Hollywood fue presentado por T-Mobile. Con T-Mobile One llévate todo ilimitado. Ahora con impuestos y cargos incluidos.